¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Joni Carmona. Bienvenidos a Rumbo a Cannes. Me acompaña mi querida Ari Salomón. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, Joni. Aquí felices de estar con nuestro invitado el día de hoy. Exactamente, porque recuerden que estamos rumbo a los EFI Awards 2019 y hoy nos acompaña el presidente de Becker Social Land. Él es Pepe Becker. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, feliz, pues celebrando la industria creativa de México. Qué bueno, que da mucho gusto que todavía celebremos ese tipo de cosas. Todavía hay que celebrar. Por eso, la verdad, un día sí, con este sol, celebrar la industria. Yo les agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros, Pepe. Me encantaría que nos platicaras, bueno, antes de entrar de lleno a hablar sobre el tema de los EFIs, tu opinión acerca de este cambio que tuvo la MAP. Muy bien. Bueno, lo que es importante es entender que se acabó la época donde uno hacía una cosa y el resto esperaba que lo hagan. Todo el mundo tiene algo que hacer. Ese es el punto número uno. La MAP tiene hoy una, la MAP ahora AVE, si no me equivoco, tiene la obligación de enfocarse en los próximos pasos que tiene todo el mundo del marketing, comunicación y negocios. Y me parece que es correcto. Y me parece que todo el mundo tiene que estar pensando tanto en conjuntos de un mercado, también individualmente, porque me parece que son épocas donde al final de cuentas está empezando todo de cero. Nunca me ha pasado tantas veces en mi vida que las cosas comienzan de cero tantas veces. Entonces, todos tenemos que estar muy concentrados en entender qué va a ser cada quien. Entonces, me parece que a partir de ese punto se va a poder construir una AVE mejor o una EXAMAP mejor o como la queramos llamar. Oye, Pepe, entrando de lleno a hablar sobre los EFIS, me gustaría saber tu opinión acerca de este certamen. Mira, ¿qué te puedo explicar? Yo tengo de repente con los festivales sentimientos encontrados históricamente, porque efectivamente, como yo siempre digo, un día me preguntaron, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el rol de un festival? Olvídense de Cannes, de EFIS, lo que sea. El rol de un festival es que en una misma categoría, un problema similar, equipos lo hayan resuelto de una manera diferente. Eso es un poquito. Entonces, lo que se premia es el pensamiento diferente de alguien para resolver un problema de una manera mucho más estratégica y creativa. ¿Qué tienen los EFIS de interesante que en los últimos años han arrasado en México? Que es una realidad. Hace muy poco en un estudio de Scopen salió que los dos festivales más valorados de este país son Cannes y EFIS, tanto por clientes como por agencias y por creativos y por los que trabajan. Y el EFIS tiene algo muy interesante porque es la conclusión de trabajo de muchas personas. ¿Qué significa eso? Tú tienes primero un reto de producto o de servicio. Segundo, tú tienes una estrategia para poder solucionar ese reto. Y tercero, tienes gente trabajando. Yo siempre digo que al final de cuentas, el factor diferencial de este mundo es la gente. Entonces, cuando tú tienes gente que es cliente, productores, agencias, estrategas, todos trabajando para un premio y tiene un sentido más democrático ganarlo. Por eso creo que el EFIS está muy bien. Y este año el EFIS creo que está llegando a su madurez. Me parece que es el año de mayor récord de inscripción. Algo nos está diciendo ese festival y me parece que tenemos que prestar atención a eso. Oye, Pepe, ¿cómo has participado de cerca con los EFIS? ¿Has participado como jurado? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Mira, me ha tocado ver a los EFIS nacer hace como 20 años atrás y me acuerdo que prácticamente no concursaba nadie. No había un gran valor por los EFIS. Nadie los conocía. No, pero además que nadie los conocía, me parece que estaba más de moda los festivales creativos. Me parece que había mucho más valor por los festivales creativos que los festivales de negocios. Y de a poquito, durante 20 años, se fue ganando un lugar. ¿Qué me está pasando a mí ahora como jurado? Es que me parece que el jurado está siendo más profesional. Está siendo mucho más fuerte, mucho más profundo a la hora de tomar una decisión. Y una discusión con directores de marketing, directores de negocios, publicistas, creativos y estrategas es muy diferente a la de un gremio de creativos solamente. Entonces, esa discusión diversificada tiene mucha onda. Porque de repente estás viendo a una persona de una empresa que tiene una visión que dice yo no tengo esa visión para nada y los dos estamos en el mismo como jurado. Y está muy interesante de poder discutirlo eso. Entonces, eso es lo que posiblemente es más rescate como jurado. Y con los premios como todo en la vida. Hay gente que va a estar de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Yo siempre digo que los premios son absolutamente circunstanciales. Además de un buen trabajo. Sí, porque tiene que ver con el contexto y como dices, con incluso las realidades a quien le tocó ser jurado. Es correcto. Exactamente. Tienen que pasar muchos factores para que una pieza sea premiada. Y a veces muchos factores no están ni en las manos de la pieza. Es decir, que tú puedes tener un trabajo espectacularmente bueno, muy bien sustentado, muy bien justificado. Y de repente sucedió que te tocó un grupo de jurados que de repente no lo vieron así. Y se fue para afuera. O la vieron de más. Yo siempre hago este ejemplo de Cam de este año. Exactamente. El Whopper de Tour, que ganó 11 premios, que me parece exagerado. O sea, es muy bueno, pero 11 es como... Yo así en la cámara. Pero lo que estás diciendo es interesante porque esas cosas suceden. No por nada de repente en Cannes, que la categoría todavía estrella sigue siendo la parte audiovisual, que la gente va a ver mucho más a los shortlist que la premiación. Sí, sí. ¿Por qué? Porque saben que los shortlist es una muestra del nicho de lo que los jurados creen que fue lo mejor, sin necesidad que sea oro, plata o bronce. Sin embargo, me parece que en algún momento los CFI van a tener que mostrar también los shortlist de una manera como lo muestra Cannes, ¿no? Sí, sí. Es una buena idea eso, ¿eh? Mostrar los shortlist. Sí, por favor. Sí, una manera de muestra de cortos. Porque además, digo, la noche de los puglívoros y muchas otras cosas, la gente sí nos gusta sentarnos a ver comerciales. Sí, señor. Y aparte, déjame contar, también tengo que ser jurado en Cannes de televisión hace mucho tiempo, en el 98. Y me acuerdo que fue la primera discusión de digital y televisión que fue la campaña del gorila de Calvary, ¿te acuerdas que tocaba la batería un gorila? Y la campaña de Xbox, la de Halo, que lanzaban el juego. Y una campaña estaba 100% en plataformas digitales y no era televisiva. Entonces, fue la primera discusión de que se premiaba, si el medio o el mensaje. Entonces, está interesante lo que está sucediendo en esta industria. Yo me la estoy pasando muy bien. Eso está bueno. Y ahorita lo que comentas es, hoy por hoy, ¿tú qué crees que le haga falta al EFI? Lo hemos comentado en diferentes entrevistas que hemos hecho, que estaría padrísimo que no nada más se quedara en la reunión de jurados, en la primera ronda, en la segunda ronda, que la gente escuche, tuviera acceso de los casos, ¿no? Porque eso creo que retroalimenta un poquito la... Yo no sé si le faltaría algo. Creo que tenemos que tratar de que no le sucedan ciertas cosas que les pasó a otros festivales. Por menos dormirse los laureles, que no le pase eso al festival. Esa es una de las cosas que debería suceder. Y para que no se duerman los laureles, debería no acartonarse ni institucionalizarse demasiado, ¿no? Tener cuidado de no se transformar en un festival conservador, ¿no? Uno. Número dos, hay que tratar de cuidar de que la política no empiece a jugar más que los mismos casos, ¿no? Entonces, mientras que cuidemos que eso no termine de, como decimos, de... La palabra correcta es que no se termine de institucionalizar o conservadurizar el festival, le va a ir muy bien siempre. A mí lo que me sucede cuando voy a EFIS, que es una muy bonita fiesta de encuentro de todos los protagonistas de la industria. Y eso a mí me gusta, ver a clientes, ver agencias, ver publicistas, encontrarme con los amigos. Escuelas. Escuelas que van. A mí eso sí me gusta mucho. De repente, puedes estar de acuerdo con un premio, puedes no estar de acuerdo con el otro premio. Pero al final de cuentas, eso va a suceder siempre. Y me parece que hay que cuidar siempre de estar confrontando y cuestionando si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para tener mejores prácticas. Cosa que creo que sí lo están haciendo. Está buenísimo. Oye, Pepe, ¿cuál es tu opinión sobre el certamen en los EFI Collage? ¿Cuál es la importancia para que los alumnos o que los jóvenes participen en este tipo de...? Mira, toda. Y para mí creo que lo más relevante que hizo el EFI en los últimos años fue el EFI College. Y voy a explicar por qué razón. Ok. Porque es educar a las nuevas generaciones en que lo más importante en nuestro negocio es el negocio. Entonces, lo que hace para un chavito de 20 años que se mete en el EFI College es que diga, ah, yo pensé que era solamente la idea y nada más. Ah, yo pensé que era solamente los resultados de negocio. Ah, no, no. Es un todo. Y al final de cuentas... Yo pensé que quería ser cineasta. Exacto. Porque es que también, digo, ya sabes que hay casos... Es correcto. De publicistas que ahora son destacados cineastas, pero hay mucha gente que cree que ese es el camino. Mira, el asunto es... Les puedo contar una nota muy divertida. Por favor, si no hay cámaras, tú no te hagas... No, yo se las cuento. A mí me vale madre esa altura del partido. A mí lo que pasa es que tener 53 años te permite haber estado con mucha gente conviviendo en esta industria. Claro. Muchos que ahora son cineastas, otros que... ¿Quién tiene 53? Sí, yo, yo tengo 53. Entonces, y me tocó convivir con muchos que otros son grandes cineastas en Hollywood, otros son hombres directores de compañías, gente que son directores de grandes empresas digitales. Y yo siempre levanto el mar y digo, yo soy publicista y amo ser publicista. Yo no quiero hacer otra cosa. No quiero hacer películas, no quiero hacer series. O sea, no fue tu trampolín. No, yo soy muy feliz haciendo... Me encanta a través del marketing y la comunicación mover la aguja en ventas. Yo disfruto mucho los resultados de negocio de mis amigos. Disfruto, pero ¿saben? Cuando veo que un cliente me da la responsabilidad y generando una estrategia tiene mejores resultados y es mi alegría esa. Es mi alegría. Y encima me pagan por eso. Pero lo más importante en todo esto es que me parece que el EFI de alguna manera le dice a la gente que está dedicada a este negocio, este es un territorio para ser feliz, no es un trampolín de otro negocio. Y me parece que eso tiene onda. Para mí tiene mucha onda saber que tenemos que seguir construyendo una nueva generación de comunicadores, de mercadólogos y de gente que piensa en el negocio de sus anunciantes y que no piensa en su book personal. Es que eso es bien importante porque justamente creo que también ha habido escuela de creer que el camino para lograr algo es a través de esto. Y no, esto es una pasión. Y muchos de los culpables somos nuestra generación cuando tenemos más jóvenes. Eso hay que reconocerlo también, que está Yuri, está Cardó, estamos todos nosotros en los noventas, si de alguna manera a través de participar en muchos festivales pusimos un poco de rock star al creativo. Y hay que reconocer que nosotros también somos parte de ese tema. Perdóname que te interrumpa, ahorita, acordándonos de la edad, digo, quizá no fue tan grande el estigma, pero tú te acordarás de la peli del 99 de Sexo, Pudor y Lágrimas. Claro que sí. El papel de Jorge Salinas justamente era un cineasta frustrado que terminó haciendo publicidad. Y justo hay un momento de depresión que tiene que dices que yo quería hacer películas y ahora hago comerciales. Y qué horror. Entonces, un poco es esta generación que creció y que se enseñó a que esto simplemente es un trampolino, algo transitorio. Y sobre todo hay un tema, ¿no? Hay que dejar de estigmatizar al publicista como un ser frustrado porque trabaja y hace negocio. Al contrario, es un arte hacer un buen negocio. Exacto. Entonces, yo hace muchísimo tiempo les comento que escribí un manifiesto que decía la publicidad no es arte. ¿Por qué no es arte? Por una razón, porque los artistas no trabajan en equipo, no les importan los resultados, le vale madre si venden o no venden, no tienen sueldo, no tienen quincena, no tienen seguro de gastos médicos. Claro. Claro. Entonces, así somos todos artistas. Eso es lo que digo, ¿no? En verdad estamos todos trabajando dentro de un mecanismo de negocio y nada más. Y hay otra cosa. Tampoco somos tan importantes como pensamos. Porque importante es un doctor que opera a alguien. Porque si se equivoca y se le muere el paciente. A nosotros nos equivocamos y lo peor que nos puede pasar es perder la chamba. Y no pasa nada. Sí. Sí, sí. Oye, qué belleza. Nada más que eso. Entonces, no sé, chicos, yo soy muy feliz. Y les voy a contar, estoy hablando con Yuri hace un ratito. De que hoy es martes 11 de la mañana, ¿cierto? Estamos grabando. Hay buen sol. Estoy con ustedes. Estamos charlando de la vida. Puta, somos afortunados. Sí. Les voy a decir la verdad. Somos unos pinches afortunados de poder estar charlando a esta hora con este sol hoy. Y si no empezamos a valorar un poquito más lo que tenemos, vamos a vivir en un mundo de frustrados, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es. Ah, muy bien. Este hombre, qué chido. No, 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 qué bonito. Qué inspirador, sobre todo. Te agradezco mucho. No, no. Oye, pero antes de que comentas eso y aprovechando que estás aquí, me encantaría que nos, toda tu experiencia de tantos años en la industria, que nos dijeras cuáles serían tus consejos para esto mismo, ¿no? Para seguir construyendo la industria publicitaria en México. Para empezar, ser un tipo honesto. ¿Qué significa ser un tipo honesto? Ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la honestidad, cada quien la ve a su manera, ¿no? Del punto de vista religioso, del punto de vista familiar, del punto de vista. Yo quiero hablarla que, aunque hay un conjunto de valores honestos, vamos a hablar de nuestro negocio. Ser honesto en nuestro negocio es decir la verdad a los anunciantes y a sus equipos. ¿Qué significa? Me pasó una cosa muy interesante la semana pasada. Me invitaron para un pitch bastante grande y en la invitación me acerqué. Le dije, chicos, ni nos contraten. Ustedes no están en condiciones de ser absolutamente nada. Ni producto tienen. Les pido un favor. Primero, preocúpense por su negocio, preocúpense por su producto. Y cuando les empiece a ir bien, inviten a una agencia. Entonces, lo que creo que es importante es decirle la verdad al quien te confía en ti. Vas a lograr resultados. No creo que logremos los resultados que estás esperando. Y decir, podemos lograr esto hasta acá. Y si nos va mejor, bienvenido. Lo que tenemos que empezar a... Una de las razones que tiene que suceder en este crossover raro del mundo digital, donde todo el mundo es gurú y en el fondo creo que nadie sabe a una chingada. Esa es la verdad. Me parece que estamos todos aprendiendo a montar un nuevo auto y hay que empezar a manejarlo despacio. Hay que tratar de dejar de ser un teórico. Todo el mundo en teoría sabe qué hacer. En la práctica son una bola de mentirosos profesionales todos. Entonces, lo que tenemos que aprender es a volver a desaprender. Que es la palabra que yo siempre le digo. Nuestra generación tiene que desaprender. Y desaprender significa sentarse con chicos de 20 años y escucharlos. Y no pensar que uno se las sabe todos. Y lo que tienen que hacer los chicos de 20 años es decir, no eres un ruco de mierda, sino que también puedes que no sabes nada. Entonces, me parece que el futuro de esta industria tiene que ver en la unión de las generaciones por algo mejor. Yo siempre digo, pongo el caso del taxista de Nueva York. ¿Por qué pongo ese caso? Ninguno usa Waze. Porque los señores saben más que la tecnología. Tú le pones Waze, se emputan. Yo tengo 40 años de taxista. Waze sabe más que tú, cabrón. Ni tampoco quiero ver ese chavito que dice, todo hay que solucionarlo con digital. Porque hace falta gente pensando atrás. Entonces, si logramos esa mancomunión de las dos generaciones para un fin mayor, nos tiene que ir muy bien. Pero mientras que esa dicotomía no la solucionemos, pensando que cada quien tiene la razón, perdemos todos. Perdemos todos. Y me parece que en un mundo donde pierdes todos, no vale ni la pena trabajar. Esa es la verdad. Que un poco es lo que, amalgamando todo esto, el objetivo de la evolución de la map Aave. O sea, el hacer un 360, no solo de las agencias de publicidad, sino de todos los participantes en la industria. Claro, mira, déjame contarte. Primero que el paso ya está hecho. Que me parece que como todo en la vida hay que dar un paso. Hay gente que le va a gustar mucho, hay gente que no le va a gustar nada. Como todo en la vida. En este mundo hay 99% de espectadores y 1% que hace la diferencia. Ese tipo que hace la diferencia no es muy querido en este mundo. No es muy querido. La gente que hace la diferencia no es muy querida. ¿Por qué? Porque tiene tres elementos. Visión, profesionalismo y cojones. Y son las cosas que a la gente no le gusta que la gente tenga. Entonces la map ya dio el paso. Ya se dio el paso. Ahora, el resto de nosotros, estando de acuerdo o no estamos de acuerdo, tenemos que poner de nuestra parte para que vivamos en una industria mejor. Y cuando hablo de vivir en una industria mejor, hay tres cosas que no podemos perder de vista a los que dirigimos empresas. Que al final de cuentas nos pagan y tenemos que crecer y velar por tres cosas. Para que nuestros anunciantes tengan resultados. Para que los que trabajan en tu compañía estén felices. Y para que los dueños de la empresa tengan resultados y sean felices. Si uno de los tres factores no está contento, algo se está haciendo mal. Tiene que haber un cliente feliz, un empleado feliz y un dueño feliz. Cada vez que en una compañía uno de los tres lados no está feliz, alguien pierde. Y no se logra correctamente en las cosas. Mira, yo le decía a Pepe Montalvo en una charla que tuvimos de cerveza. Que hay una ley de pareto de justicia, ¿no? Que hay que tratar, ¿no? Uno no puede ser 100% justo. Porque es muy difícil ser 100% justo. Hay que tratar que por lo menos el 80% de lo que haga sea justo. Tienes un margen de 20% de injusticia. Que se te dan por casualidades y no puedes quedar bien con todo el mundo. Pero trata de que tu pareto no sea al revés. Ese es el punto. Hay mucha gente que va a estar contenta contigo. Y mucha gente que no va a estar contenta. Y a veces uno no lo hace de mala leche. Lo hace porque así es la vida. Como yo una vez le dije a una creativa, si estás buscando justicia, no trabajes en este negocio. La justicia no es... La justicia televisiva o de las películas no son realmente lo que sucede en la vida real. La vida real no es tan justa como nos imaginamos. Entonces, creo que entendiendo muchas cosas podemos llevar posiblemente el cambio de mundo más duro que nos va a venir ahora. Que es del 20 al 25, que se viene el cambio más radical en este mundo. Y ahí hay que estar todos preparados. Y no hablo de la industria, hablo del mundo. ¿Sí? Ok. Entonces, ojalá esto lo guarden porque sí vienen los cinco años más complejos y más fascinantes de la historia de la humanidad. Ok. Oye, pues qué belleza. Aprovechando ya para terminar que estás aquí, si nos puedes compartir algo de qué está trabajando ahorita, ve que es Socialand, que nos puedas compartir. De los que puedes hablar, de lo que no. No, no, en verdad déjame contarte algo. Eso de confidencia es una mentira enorme, la confidencialidad. Todo el mundo se entra de todo al final. Sí, claro. Sí me entiendes, ¿no? Para que todo el mundo se entere de lo que estás haciendo, le tienes que decir, por favor, no se lo comentes a nadie. Sí me entiendes. Ahí se entera todo el mundo del asunto, ¿no? Y cuando te ponen cara de así como... Ese es el primero que lo comenta, ¿de acuerdo? Entonces, mira, el punto es muy sencillo. ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy un poco sacado de onda porque mucho de lo que estoy haciendo no sé bien lo que estoy haciendo. Ok. Y la verdad, la verdad, no sé bien para dónde, pero sé que donde estamos no es. Ok. Sí, me encantaría poder decirle, no, el fin no. Donde, como yo le decía a Fede, a mi socio, a Fede, todo muy bien, pero donde estamos hoy ya no es. Es allá. ¿Qué hay? No tenemos la menor idea. Pero ahora acabamos de tener el primer Digital Data Lake by Oracle, que Oracle nos concesionó este modelo. Voy a tratar de explicarlo en humano esto, si puedo, ¿sí? Sí, porque cuando hablas con un digital, te explican de una manera que no se entiende una chingada. Entonces, y ¿saben lo primero? Por eso que ganaron tantos negocios los digitales. Porque dicen cosas que nadie entiende y la gente dice, mira, como no entendí, sabe más que yo, hay que darle al negocio a ese cabrón. Claro, claro. Entonces, ese es el mundo digital de los últimos 10 años, ¿no? Ahí les va. Big Data era el nombre más utilizado que es el manejo de la gran data, ¿sí? Lo que siguió después, o lo que sigue es Data Science, que es la ciencia de la data. ¿Por qué razón? Porque de nada te sirve tener millones de datos y no sabes qué carajo hacer con tus datos. Es saber interpretarlos. ¿Qué hace el Digital Data Lake? Lake es un lago. Es poner en un lago, como bien dice, y llenarlo con un líquido correcto, ¿sí? Porque de nada te sirve estar en un lago que no puedas entrar. Por ejemplo, el Mar Muerto se ve muy bonito, pero no puedes beber agua del Mar Muerto. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esta cosa? Por un pilar tiene todas las herramientas de listening, que todo el mundo sabe. Eso sí somos, Radiance X, taca, 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 todo este tipo de cosas. Por otro lado, tienes toda la información que sucede en el mundo digital mundial, tanto digital como análogo, que se va digital. Y en el medio lo llenas con dato análogo. ¿Qué significa? Con datos de ventas, con datos de promociones de tus anunciantes. Lo que sucede es que a medida que vas llenando ese lago, el lago ya puede hacer cruzar data y darte algunas predicciones correctas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Te dice, para este producto, si posteamos en tal plataforma, en tantos segundos, con este random de palabras, las posibilidades son mayores a que no lo hagas. No te está diciendo que es un éxito. Son mayores. Entonces, de alguna manera, te brifea mejor. Y si te brifea mejor, significa que no tienes que estar dependiendo de esa inspiración divina pedorra de los creativos, ¿no? ¿Sí me entienden, no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a ver en el futuro a todas las compañías trabajando frente a la data, donde vamos a tener gente que va a tener la capacidad de analizarla, de interpretarla, y los creativos de trabajar por primera vez frente a la data. Eso significa que el creativo no tiene que decirte, déjeme, yo soy muy creativo. No, 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 no. No, tiene esa información. Claro, hazlo. Hazlo. Contra esa información porque hay un cliente que te está pagando. Y si hay un cliente que te está pagando, trabajas para ese cliente. Entonces, hacia ahí vamos. ¿Y quién van a trabajar los que se adaptan? Y los que no se adaptan se van a quedar sin trabajo. ¿A qué? Fuerte. Estamos intentándolo por ahí. Y si no sale, bueno, chicos. Y si no nos salen, les pido chamba. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, chicos, ese es un poco el tema, ¿no? Muy bien. No, al contrario, agradecerles a ustedes. Muy felices, aparte, me alegraron el martes. Qué bueno. Qué belleza. Yo también. Ari, muchas gracias. No, gracias. Pepe, gracias John. Tienen muchas ganas de conocer también. Dios santo. Yo ya la conocí hace rato. Gracias. Les dije piropo de edades, ¿sí? Yo soy mucho más ruco que ellos. No. Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, Pepe Becker, muchas gracias. A ustedes, chicos, y que tengan bonito día y buena semana. Y nos vemos pronto. Perfecto. Y pues, bueno, nosotros seguimos. Ari, muchas gracias. Seguimos rumbo al EFI Award 2019. Yo soy Johnny Carmona. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.